A mí me gusta tu mano En la cama Y gritar que te amo Que por ti doy la vida Que eres todo para mí Que supere que respiro por ti Que me faltas como el aire Como dice A mí me gusta Salir contigo, comer contigo Soñar contigo, bailar contigo A mí me gusta, me gusta, me gusta Me gusta llevarte a la disco Y bailar contigo Las canciones de Omar Gélez Y las canciones de Silvestre A mí me gusta besar En los besos que te di En los que te daré Me gusta escribir que tal de amor Para ti Mirar en tus ojos El amanecer A mí me gusta, me gusta, me gusta Soñar contigo, bailar contigo A mí me gusta, me gusta, me gusta Me gusta llevarte a la disco Y bailar contigo Las canciones de Dios me dé Y las canciones de Silvestre Como dice Me gusta, 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 me gusta ¡Llega la Revolución! ¡Mancho! Porque en el pasado ¡En el pasado! ¡Y en el Vallenato! ¡Llegó la Revolución! A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo y me gusta tu ropa A mí me gusta tu casa, me gusta tu cuerpo y me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como un cariño a mí que cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te llegan al alma Hacerte coquillas cuando estás en la cama Te grito al que te amo, que por ti de la vida es que eres todo para mí Que supieras que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... African Me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, soñar contigo, bailar contigo, me gusta, 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 la canción de Omar Marx Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Vivir contigo, vivir contigo, vivir contigo, bailar contigo